bienvenidos a esta edición especial de martes de 10 la serie de vídeos de este canal donde hablamos de datos curiosos de kpop y de kdramas el día 14 de febrero en muchos países se celebra el tan famoso día de los enamorados san valentín o día del amor y de la amistad y en este canal quisimos hacer un vídeo especial para este día y celebrar el amor de varios de nuestros idols y celebridades de kpop así que hoy te traigo las 10 parejas más famosas de kpop reales y no reales porque seamos sinceros como fans nos gustaría que varios idols confirmen sus ficticias relaciones número 11 este dato no se trata de una pareja sino más bien se trata de cómo es celebrado este día tan meloso en corea del sur si regalar o que te regalen chocolates y flores se te hace muy cursi espera escuchar cómo lo celebran los coreanos este día es exclusivo para las chicas coreanas pues el día de san valentín las mujeres coreanas principalmente jóvenes preparan galletas chocolates o bombones caseros para regalárselos al chico que les gusta así declaran su amor y demuestran qué tan interesadas están en el chico pero ustedes dirán qué hacen los chicos no les dan nada pues sí los chicos coreanos no regalan nada el día 14 de febrero porque su turno de corresponder el regalo llega hasta el día 14 de marzo un mes después y ese día es conocido como el día blanco número 10 sus y el minjo alguna vez imaginado que el hombre perfecto llega a sus vidas y que ustedes pueden tener al hombre más codiciado y famoso de todo un país esta fue la suerte de sus y pues en 2015 la agencia de y mino y sus y confirmaron que ambos actores eran novios hasta el momento esta ha sido una de las noticias de pareja más impactantes del entretenimiento coreano pues ambos idols son muy famosos en lo que hacen pero no todo es en beneficio para sus hijos liming ho se hizo novio de uno de los rostros más bellos de corea del sur y de las actrices más queridas de aquel país en la actualidad la pareja sigue firme en su relación y a pesar de cientos de rumores a su alrededor ambas celebridades mantienen hermética su relación número 9 y una y lee sun ji en 2014 se anunciaba que girls generation estaría de vuelta en el mercado musical con un mini álbum pero sin duda este no fue el tema que hizo que una de sus integrantes fuera a tendencia en el internet pues recién iniciado el año cuando apenas unas horas habían transcurrido del día primero de enero del 2014 la agencia de yuna es entertainment y la agencia de lee sun ji anunciaron que ambos idols estaban saliendo desde un tiempo atrás el tema y todo lo relacionado con yuna y lee sun ji rápidamente se hizo tendencia en corea china japón tailandia filipina singapur y países de latinoamérica la pareja no duró mucho después de hacer público su noviazgo ya que en agosto del 2015 se anunciaba que ambos idols habían terminado la relación debido a sus apretadas agendas número 8 zuli y choisa durante la mitad de 2014 ambos idols confirmaron que tenían una relación está sin duda se trata de una de las parejas más controversiales del kpop ya que constantemente con sus acciones han sido blanco de críticas y fuertes ataques por parte de los internautas coreanos durante 2016 fuertes rumores sobre la ruptura de la pareja se dispersaron por el internet después ambos idols se encargaron de dejar en claro que ellos aún siguen siendo novios le pese a quien le pese número 7 sin min a y kim wo bin te has preguntado cómo es besar a uno de los idols con uno de los aspectos más rudos de corea del sur pues la actriz sin min a te podría responder muy bien esta pregunta pues en 2015 se confirmó que ella y el actor kim wo bin estaban saliendo desde un tiempo atrás según lo informado por dispatch un medio de comunicación de corea del sur ellos se conocieron mientras promocionaban una marca de productos número 6 kai stahl es como los fans de cristal y kai llaman de cariño a esta pareja que en abril del 2016 confirmó su relación a pesar de lo que muchos pensaban los fans de exo y fx tomaron muy bien la noticia y mostraron su apoyo a la pareja que se conoció 10 años atrás durante el tiempo en que eran aprendices de sm entertainment en las imágenes que dispatch reveló sobre la pareja se puede observar como kai le da su abrigo a cristal para protegerla del frío todos los fans calificaron esto como un gesto muy tierno número 5 boa y joe one la musa de asia anunció que estaba saliendo con el actor joe one así es el día 18 de enero del 2017 la pareja confirmó su relación no se conocen más detalles sobre la pareja debido a que ambos se encuentran ocupados con sus respectivas agendas lo que se sabe es que desde finales del año 2016 la pareja inició a salir buscando tiempo para verse dentro de sus actividades número 4 y dragón y si él una pareja que sólo existe en la imaginación de los fans es la que constantemente hacen entre el cantante y dragón de big bang y la ex integrante de 21 si él ambos idols han declarado que sólo son muy buenos amigos pero a los fans nadie les quita de la cabeza a la idea de que ellos dos podrían ser una muy buena pareja ustedes qué opinan creen que puedan mantener una relación sentimental estos dos talentos de y entertainment aquí abajo en los comentarios díganmelo número 3 rain y kim ta-hee ser catalogados como la pareja más famosa y rica de corea del sur ese es el caso de rain y kim ta-hee quienes durante enero del 2017 se casaron después de un largo tiempo de estar saliendo durante enero del 2013 se confirmó que rain uno de los idols más famosos y premiados de corea del sur estaba saliendo con kim ta-hee una de las actrices y modelos más bellas del país número 2 ko hei-sun y a je-hyun el anuncio de esta relación tomó a todo el mundo por sorpresa ya que se trató de una noticia que nadie esperaba durante marzo de 2016 la pareja confirmó que llevaba un año de estar saliendo pese a la diferencia de edad que realmente no es mucha ya que go hei-sun es solo tres años mayor que a je-hyun aunque pareciera que son mucho más debido a la apariencia joven de a je-hyun un mes después se anunció que la pareja estaba pensando en casarse en mayo un mes después de anunciar que querían casarse y dos meses después de hacer pública su relación la pareja acudió a registrar su matrimonio de forma tranquila sin hacer ningún tipo de fiesta y al contrario el dinero que utilizarían en la fiesta de boda lo donaron a una sala de pediatría en corea lo cual la sociedad coreana calificó de un gesto muy admirable y humilde número 1 par chine y jeon jeon wa alguna vez por mi mente pasó la pregunta de quién es la pareja más famosa entre los fans de la ola coreana y sin duda los nombres de estos dos idols pasó por mi mente de inmediato así es la actriz y modelo par chine y el cantante y actor jeon jeon wa de cn blue son de las parejas favoritas de los fans y en más de una ocasión los fanáticos se han encargado de emparejarlos en cualquier oportunidad que hay e incluso los medios coreanos le han preguntado directamente si son o fueron novios cosa que ambos han negado rotundamente aclarando que solo son muy muy buenos amigos todo esto nació luego de que ambos participaran en diferentes proyectos juntos destacando los dramas you're beautiful y history esta pareja aunque en la vida real no existe es de las parejas más queridas por todos los fans y la que mayormente quieren ver hecha realidad si tú quieres saber todos los escándalos de parejas y romances que ha tenido par chine aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar un link a unos vídeos que hice hace algún tiempo sobre esos escándalos bueno los más famosos que ha tenido par chine y pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado recuerden suscribirse seguirme en mis redes sociales antes de irme quiero mandarles algunos saludos a las personas que compartieron mi anterior post en facebook saludos a ángela rubí flores bellido alisabeth pérez a rosalema a maria belén de la cruz velarde a lisbeni noemi alejandra gamboa y aurora álvarez recuerda que si quieres saludos en el próximo vídeo debes de compartir el post del nuevo vídeo que pongo en facebook de forma pública para que pueda llover quienes lo compartieron y así mandarte muchos saludos y gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima